¡Pendiente! ¡El centro! ¡Salía y el portero! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamani! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente de Huachó! ¡Gol del goleador Denis Salania! Y provoca que la pelota también quede ahí nada más en el espacio. ¡El remate ahora! ¡Cuidado! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Municipal de Tornavista! ¡Golazo del Municipal de Tornavista! ¡Gana la pelota Castro! ¡De Taquito la toca con Alania! ¡Intenta Alania! ¡Castro! ¡Balón arriba! ¡Va el Cholo! ¡Ingresa Alania! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Municipal de Tornavista! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Municipal de Tornavista! ¡Gol de Municipal de Tornavista! ¡Camiseta número diecisiete! ¡Gol!